Va a venir el centro por parte de Oriental de La Paz que coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres por el cabezazo. La expectativa está en lo que pueda ganar por arriba. El jugador Claudio Inela también está a Briñón. Va a venir el centro, está dentro del área Cabo de Márquez. Balón que va a caer dentro de la zona defensiva del equipo ortiguense. Va a venir el centro por Oriental de La Paz. Ahora que va sobre el primer palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Oriental de La Paz a los 6 minutos con 40. Llegó el cabezazo dentro del área sobre una defensa de Artigas. Que vio aparecer justamente el zaguero que la termina mandando a guardar. Y de esta manera Oriental de La Paz está venciendo un tanto contra 0 el equipo de Artigas. Apareció el jugador Ernesto del Río para mandarlo a guardar. Gana Oriental. Oriental 1, Artigas 0. ¡Qué buen centro! Cómo cae sobre el punto penal y cómo el Río logra desprenderse para conectar de cabeza. Ganar en lo más alto del área chica y después vencer a esa defensa del equipo de Artigas. Logra conectar de cabeza. Pone la pelota contra el vertical derecho. Nada que hacer para Belito es que se queda mirando. Y el equipo de Oriental de La Paz comienza ganando un 0 sobre Artigas. Sport 890 más. ¡Mucho más!